Música Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Música Hay algún día entre toyotos, hay algún día entre toyotos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede 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 Ay no se puede, ay no se puede